En mi pueblo no teníamos mucho, pero tampoco nos faltaba nada. Algunas frutas las comíamos de los árboles y siempre íbamos a jugar al río. Mi padre cultivaba junto a muchos amigos que vivían cerca, y mi madre vendía las cosas a la ciudad más cerca. Cuando llegó a la empresa, a nadie le informaron ni le consultaron. Algunos pensaron que era bueno y otros que no, pero nadie sabía de verdad qué pasaría. Al poco tiempo, desviaron el agua del río y muchos dejaron de cultivar para trabajar en la empresa. Mi papá y unos vecinos se organizaron para pedir que no siguieran los trabajos, porque estaban contaminando el río, pero nadie escuchó. El pueblo cambió. Ya no era bueno vivir allí. Muchos nos vinimos a la ciudad en donde no teníamos nada. Las frutas que comían de los árboles, acá eran muy caras, ya éramos pobres. Intentamos regresar al pueblo, pero ya la tierra no producía lo mismo. Era demasiado tarde. En la ciudad, nadie sabía nada de lo que sucedía, y no sabían que ellos también estaban tomando agua contaminada. Si tan solo tomaran en cuenta la vida de nosotros, podría ser mejor para todos. No. 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 No.